¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Una nueva edición de Marcando Caminos. Les habla su conductora, Marcela San Martín. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Les recordamos, somos Iglesia de Adoración Familiar, Huelen 16 de 18 de la Comuna Serra Navia. Les invitamos a participar, que nos estén enviando sus peticiones, su petición de oración, su tiempo de gracia también. Es importante llegar al Señor a dar gracia y que nos cuenten qué es lo que ha ido cambiando, qué es lo que ha ido ministrando el Señor también. Nos encontramos ahí en manos que nos dicen, esto es lo que yo estoy pasando, esto es lo que yo estoy viviendo. Así es que es importante que estén en conexión ahí en el WhatsApp. Y recuerden que todas las informaciones también de las conferencias y todo lo que se puede estar mostrando a través de este programa, está en la página de Iglesia AF. Y si no también a través del WhatsApp. Les recordamos que este Marcando Caminos se transmite el día sábado a las 9 y media de la mañana y se vuelve a retransmitir el día miércoles a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Así es que la invitada de hoy, Carla Palma, ella es una amada que el Señor ha permitido que conozcamos, está en Miami. Así que vamos a esperar que usted pueda conectar para que podamos conocerla. Vamos a ir a una alabanza, así es que no se vaya, espere, no siga ahí. A lo largo y ancho de nuestro país, Televisión Nacional Evangélica ha llevado un mensaje de fe y esperanza para todas las familias durante 12 años. Alcanzando más de 60 ciudades en todo Chile. Hoy tenemos el desafío de seguir en pie y llegar aún más lejos con el Evangelio. Para ello, necesitamos tu apoyo. Súmate a este proyecto de fe colaborando voluntariamente con TNE Televisión. Lo puedes hacer en la cuenta del Banco Santander número 63 87 822-7 RUT 65 millones 9077-2 a nombre de la Fundación Para Vivir en un Mundo Mejor. Tu aporte es muy valioso para continuar con la misión de TNE Televisión. Estás sembrando en buena tierra. Yo me sumo. Buena a un canal. Buena a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su poder y gloria no le importó, vino a mí tal como soy y me amó. Mi maldad no le importó hasta subir a Dios por mí. Rasgaste el velo y hoy me acerco a ti. Me viste y tanto fue tu amor que abriste el cielo para mí. Nadie como tú, nadie como tú. No estoy nunca encontraré amor tan grande para mí. Mi príncipe del cielo bajó. Mi príncipe del cielo bajó. Su poder y gloria no le importó. Vino a mí tal como soy y me amó. Mi maldad no le importó. Me viste y tanto fue tu amor. Me abriste el cielo bajó. Me abriste el cielo para mí. No hay nadie como tú. 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 ¡Levántame! ¡Levántame! Que descienda tu trono en mí Ven a reinar aquí ¡Levántame! ¡Levántame! Que descienda tu trono en mí Ven a reinar aquí Sopla, Espíritu Santo Levanta las ruinas que hay en mí Dame vida Cambia mi corazón ¡Levántame! ¡Restaúrame! Para ti Toma tu lugar ¡Levántame! 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 Que descienda tu trono en mí Ven a reinar aquí Ven a reinar aquí ¡Sopla, Espíritu Santo! ¡Levántame! ¡Sopla, Espíritu Santo! ¡Levántame! 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 Cántame, restaúrame para ti, toma tu lugar, toma tu lugar, esta tierra es tuya, mi vida es tuya, toma tu lugar, toma tu lugar, esta tierra es tuya, mi vida es tuya. Sopla, Espíritu Santo, levanta las ruinas que hay en mí, dame vida, cambia mi corazón, levántame, restaúrame para ti. Hermosa alabanza, ya estamos de regreso y tenemos ya en conexión a nuestra querida pastora Carla Palma. Pastora, bienvenida. Muchas gracias pastora y a todo este equipo hermoso y a todos aquellos que están conectados a través de cualquier dispositivo en el que sabemos que no solamente están expectantes de lo que va a suceder hoy, sino de lo que va a suceder, de lo que viene, de esa palabra que vamos a recibir porque yo de igual manera recibo de parte de Dios aun cuando imparto una palabra y para caminar y para avanzar hacia lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. Gracias pastora. Gracias al Señor porque permite, además de las conexiones, estas físicas virtuales, permite estas conexiones humanas que nos conozcamos y que hace que, bueno, Él dice que Él pone el querer como el hacer. Así es que estamos en ese caminar. Por eso el título de este programa, Marcando Camino. Ese es un nombre que nos entregó el Señor y nos hemos dado cuenta como Él va marcando el camino. Es así, nada más. Hay que estar dispuesto a escuchar la voz y estar obediente a lo que Él nos dice. Querida pastora, cuéntanos un poco, hace un tiempo atrás tuvimos la posibilidad de compartir la cumbre vid, fue hermoso, ¿cierto? Fue un tiempo en el que el Señor, el Espíritu ministró. Y cuéntanos un poco cómo, de dónde nació, cómo surgió esta visión, esta visión de la cumbre. Así es, de nuestro apóstol Edmundo es de que nosotros tenemos la cobertura lluvias de Gracia Guatemala. Mire qué bendición. Y salió del corazón de Él para capacitar a los hijos de Dios, a los líderes, a los ministros, para empoderarlos, para levantar sus brazos, para enseñarlos, para saber cómo actuar con esa sabiduría, con esa inteligencia, con ese entendimiento, con ese discernimiento, de poder avanzar en las diferentes temporadas y épocas que el Señor nos establece, nos pone, nos marca. Y la verdad que eso ha cambiado muchas iglesias, ha cambiado muchos ministros, los ha empoderado, les ha instruido. Así es que esto viene desde nuestra cobertura, pastora. Tenemos ese regalazo de tener esta impartición cada año, todos los años. Se hace una vez al año en Guatemala, y desde Guatemala se transmite a las naciones del mundo entero. Y también tenemos el privilegio por lo de la pandemia, pues este año se tuvo que cancelar. Pero lo hacemos una vez aquí en Estados Unidos. Cumbre VIP USA. Amén. Y le damos gracias al Señor porque se hablaron muchos temas maravillosos. Nosotros, bueno, lo comentamos acá que iba a haber una Cumbre VIP. Y eso nos dio la oportunidad también de tenerlos a ustedes aquí presentes. Así que cuéntanos un poco, pastora, del tiempo que ustedes están trabajando ya, en cuánto tiempo hace años que están ahí, y cómo ha sido este proceso de vivir en un país distinto. Sí, la verdad que así que se cumplió la promesa. Nosotros, pues mi persona, cuando vine a esta nación de los Estados Unidos, yo venía apartada de Dios. Aquí vine a tener un encuentro sobrenatural con el Señor y empecé a ver la diferencia, la bendición de esta nación. Tuve ese encuentro nuevamente con el Señor hace 20 años. Imagínese usted, fue de un proceso fuerte en mi vida, en el cual estaba atravesando muchos desafíos, muchos desiertos, muchas adversidades, en un tiempo de mucha depresión, mucha opresión. Y encontré ese Dios, o sea, que me estaba llamando, ese Dios que siempre estuvo tocando las puertas de mi corazón. Y desde hace, siempre sirviéndole al Señor, por supuesto, pero hace 14 años, el Señor nos llama al pastorado, a que le sirvamos. Y desde ese entonces, pastora, una, como digo, un caminar muy diferente, pero muy lleno, muy respaldado del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la preparación de Dios, porque son tiempos en el que Dios nos ha preparado, nos ha capacitado, nos ha ministrado, nos ha instruido, nos ha enseñado, y en el cual ya 14 años para la gloria de Dios, sirviéndole como pastor juntamente con mi amado. Amén, amén, gloria a Dios. Así que bueno, le damos gracias al Señor, le vamos a dar. Usted tiene familia, bueno, nosotros conocemos al pastor, a usted, pero no hemos profundizado más allá. Sí, tengo una hija, mi hija mayor, 25 años, tengo la otra de 21 años, tres princesas, pastora, y la bebé que tiene 20 años. Esos son los tres regalos que Dios me ha dado. Y ya soy abuela, somos abuelos con mi amado, tenemos dos preciosos nietos, Zailas, que ya tiene ya casi cuatro años, tres años y medio, y Soy, que Soy significa vida, mire qué hermoso, un hermoso regalo también, que ella tiene año y medio. Así que somos abuelitos contentos. Como dice la palabra, hijos son la herencia de Dios, los hijos son la herencia de Dios. Así que vamos a entrar en el mensaje, le damos gracias al Señor por este tiempo, le invito a que oremos para que podamos hacer. Le dejamos ahí toda la libertad del espíritu Señor. Así que dígalo todo lo que quieras a nosotros. Gracias. Gracias. Así que damos gracias por este tiempo, ¿no? Digámosle al Señor que dedicamos nuestros oídos y declaramos que nuestros oídos son de sanos, para que la palabra que será soltada no regresara vacía. Yo voy a abrazar esa palabra, yo voy a caminar sobre esa palabra, así como Pedro caminó sobre la palabra cuando el Señor Jesús le dijo, camina sobre las aguas. Pedro creyó y caminó. Vamos a declarar que el rema, que la palabra que va a producir un rema, que no solamente será el logo, solo por el conocimiento, sino que va a venir un rema a nuestras vidas para seguir avanzando en este tiempo en el cual hemos atravesado un año anterior muy difícil, pero que sabemos que ya entramos en una nueva temporada, que esto ya está culminando, que viene ese reverdecer de parte de Dios y vamos a declarar que vamos a abrazar, que tenemos oídos de sabios, que tenemos boca de sabios, que tenemos una visión como las del águila, tenemos la mente de Cristo, que se quiera, aunque se quiera levantar lo que se levante, nosotros vamos a conquistar, vamos a avanzar, vamos a proseguir, vamos a obtener lo que Dios nos ha prometido. Así es que vamos a hacer referencia, creyendo y confiando que estamos posicionados en el tiempo de Dios, que estamos entendidos, somos como de la tribu de Isaacar, tenemos esa virtud, tenemos eso lo que Dios dice que anhelemos, tenemos el entendimiento, tenemos el discernimiento y somos como de la tribu de Isaacar, entendidos de los tiempos. Y vamos a declarar primera de Corintios, dice una palabra que ha estado hablando en mi vida, y yo decía, ¿qué palabra necesita todo Chile y las naciones? Porque eso no solamente se queda en Chile. Muchos alrededor del mundo van a escuchar esta palabra. Y Dios me hablaba acerca que hay tres cosas que dice, Pablo hace énfasis en cuanto a esto, tres cosas que durarán para siempre. O sea, en todo tiempo, en toda dificultad, en toda adversidad, en tiempo de risa, en tiempo de llorar, en tiempo de pérdida, en tiempo de ganar. El Señor dice, a través de esta porción de la palabra, tres cosas que duran para siempre. Número uno es la fe, número dos es la esperanza, y número tres es el amor. Y la mayor de las tres, dice la Biblia, es el amor. Vamos a reforzar estos tres puntos que necesitamos. Para marcar caminos, para marcar la diferencia, para avanzar, para conquistar, necesitamos estas tres virtudes. Necesitamos abrazar. No sé en qué temporada tú te encuentras en este momento, no sé en qué dificultad, en qué tipo de adversidad, en qué tipo de resequedad, en qué tipo de tormentas espiritual te encuentras en este momento. Pero Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de oportunidades, es un Dios que nunca llega tarde. Y yo sé que para este tiempo Dios nos ha traído a lanzarte esta palabra. Y esta palabra te va a dimensionar a que avances y que vayas con todo, por todo y contra todo lo que se quiera detener a lo que Dios te prometió. Y Dios me hablaba y me decía, ¿dónde yo puedo ver esto tan tangible en la palabra de Dios y poderle ministrar a este pueblo hermoso que está escuchando en este momento? Pero un pueblo receptivo, un pueblo con hambre, un pueblo con pasión, un pueblo con determinación. Es de saber, yo voy a avanzar, yo voy a conquistar, yo voy a creer, yo voy a confiar, yo voy a esperar pacientemente, así como decía el salviza, yo lo haré pacientemente, esperaré en el Señor y Él concederá las peticiones de mi corazón. Este es el tiempo en que la voluntad, la buena, agradable y la perfecta de Dios se va a cumplir. Pero Dios dice, te está hablando en este momento para que tu fe se estire, para que avance y conquiste y que seas determinado, determinada a obtener lo que Dios te ha prometido. Dice Dios, fe, esperanza y amor. Son tres virtudes que necesitamos abrazar. Y Dios me hablaba acerca de Romanos 4, 16, 21. Vamos a ir saltándonos para avanzar, pero tú que estás ahí en casa, que tienes esa espada de Dios, que tienes esa promesa de Dios, que es la Biblia, la santa palabra de Dios, la que no regresa vacía. Yo soy una apasionada de la lectura, soy un apasionado de las promesas de Dios. Y en tiempos de dificultad les diré que lo único que me ha sostenido es esa presencia de Dios por medio de su palabra. Es la que me ha firmado, es la que me ha dicho, vamos Carla, levántate. Y de la misma manera yo te estoy diciendo en este día, día que Dios ha hecho para bendecirte, para libertarte, para sanarte, para restaurarte, para estimularte. Dios te dice, levántate, levántate, esfuérzate, sé valiente, toma mi palabra, escucha mi palabra, predica mi palabra, proclama mi palabra, establece mi palabra, porque mi palabra no regresa vacía. Y mira lo que dice Romanos 4, 16, 21. Y dice, así que la promesa se recibe por medio del amor. Yo sé que a muchos Dios le habló, a muchos. Dios nos habló hace dos años, antes de que comenzara esto lo de la pandemia. Y Dios nos dio, nos soltó una palabra a mediados del año dos mil diecinueve, en septiembre, por ahí ese mes. Y Dios nos decía esta palabra. Dios nos decía, vuelvan al refugio. Zacarías 9, 12. Vuelvan. Aquellos prisioneros, aquellos prisioneros que todavía tienen esperanza, vuelvan al refugio, porque yo daré, por cada dificultad que estén pasando, daré doble recompensa. Viene doble, viene doble. Y nosotros abrazamos, pero Dios no nos la dio para el año 2020. Dios nos la dio para la década completa. Y todavía estamos en esta década. Y yo quiero hablarte hoy, que Dios te está soltando esa palabra para esta década. Vuelvan al refugio, porque por cada dificultad, yo no sé qué es lo que estás pasando, pero mi Dios, el Dios que yo sirvo y el Dios que tú sirves, si sabes lo que está pasando, si sabes esas lágrimas que han derramado en los secretos, si sabes todas esas palabras que te han dicho que no se puede, pero que Dios te dice, habrá algo imposible para mí, para mí no hay nada imposible y sí se va a poder. Lo que la ciencia no pueda resolver, yo lo voy a resolver. Pero Dios dice que así como conquistó Abraham, así como el apóstol Pablo lo enseña y lo expresa, así como Abraham conquistó por medio de la fe cada uno de nosotros, porque el mismo Dios de Abraham es el Dios que tú y yo le servimos. Y en este día yo quiero ser esa portadora de esas buenas noticias. La buena noticia es que si tienes fe, vas a recibir tu milagro, se van a abrir las puertas, vas a recibir tu sanidad, vas a recibir eso que considerabas que ya no hay solución, vas a recibir una noticia favorable, vas a recibir tu imposible, porque le has clamado al Dios de los imposibles. Y así como Pablo nos enseña a través de la experiencia de la fe de Abraham, el padre de la fe, Dios nos está enseñando, porque esto no solamente fue para Abraham, esto es también para nosotros aquellos que creemos y que estamos viviendo en tiempos también y atravesando muchas adversidades y estamos anhelando imposibles. Abraham anhelaba algo que era imposible para él, pero que le fue posible para Dios. Y Dios le dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Dios te está diciendo la promesa. Hay cosas que necesitan ver cambios en tu familia, tus hijos, tus seres queridos, alguien, hijo que está apartado, un proyecto, una sanidad, una intervención divina, un recurso que se necesite, que los cielos se abren. Dios dice, pongámonos de acuerdo acá y ten fe, porque sabe qué es lo que viene a producir la fe, qué es lo que viene a hacer que salga de la fe, resurge la esperanza. Y contra, mire, cuando peleamos contra esperanza, contra esperanza, cuando avanzamos creyendo que Dios va a abrir los cielos, los cielos se van a abrir, porque Dios respalda no solamente su palabra, sino que respalda aquellos que creen, que confían. Y Dios quiere que tu fe crezca en este día para que resurja esa esperanza y que los cielos se puedan abrir a tu favor. Y dice la palabra, vamos a continuar en lo que dice Romanos 4, desde el 16 al 21. Tú sigue leyendo, sigue meditando en esta porción de la palabra, porque Dios va a seguir hablando a tu vida. Y dice que por medio de la fe es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Todos estamos, todos estamos seguros de recibir esta promesa. Si tenemos una fe como la de Abraham, si tenemos una fe como la del granito de mostaza, si tenemos una fe como de ese hombre de carne y hueso en el que tuvo miedo, en el que dudó, pero en el que le dijo Señor, yo voy a creer, yo voy a obedecer y voy a accionar conforme a lo que tú me has mandado a hacer, voy a hacer pasos de fe. Y Abraham creyó, por lo tanto, se le llamó, dice, quien es el padre de todos los creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que de Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Mira lo que Dios nos está diciendo en Romanos, en ese Dios que da vida a los muertos y que hace hoy, que viene a producir, que crea cosas nuevas de la nada. Aún cuando Abraham no tenía motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Yo no sé la situación como está, yo no sé lo que estás viviendo, pero Dios te está diciendo. Aún cuando Abraham no tenía motivos, Abraham dijo, yo voy a creer, yo voy a confiar, yo voy a esperar y yo voy a accionar. Abraham no solo creyó, Abraham no solo confió, Abraham accionó. Empecé sabiendo que ese Dios que le había prometido su imposible se iba a ser posible en el ámbito natural. Y si clamamos a Dios, clamen a mí, yo les responderé, dice la promesa, yo les responderé. Y él nos va a dar las estrategias, nos va a dar los diseños, nos va a dar las soluciones, nos va a dar las palabras correctas, nos va a dar el cómo accionar esos códigos del cielo que se nos van a revelar y se nos van a abrir el entendimiento por medio del Espíritu Santo se nos va a dar para este tiempo. Necesitamos marcar camino, necesitamos ser luz, necesitamos ser esos embajadores en cadena. Primeramente nosotros creyendo que ese Dios que cumple, ese Dios de milagros, ese Dios de imposible, ese creador de los cielos y de la tierra, ese Dios que dijo, si yo ya les di a Jesucristo de Nazaret, no les daré juntamente con él todas las cosas que necesitan, necesitamos creer. Y dice la palabra en Romanos 4.19, dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que tu fe no se debilite, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que estés atravesando, a pesar de lo que las noticias te estén diciendo, las noticias en las que te tienes que enfocar son las noticias del cielo y las noticias a mí del cielo todos los días me hablan cuando abro la palabra de Dios. Cuando me meto a hablar con Dios y yo le digo, Señor, aquí estoy, necesito recibir buenas noticias y las promesas de Dios son buenas noticias para nosotros. A pesar de, dice, que él conocía, aunque él sabía, Abraham, dice que por tener aún 100 años de edad, su cuerpo ya se estaba muy anciano para tener, igual que el vientre de Sara. Abraham dice el 20, siempre, a pesar de que humanamente él no podía hacer nada, Abraham siempre, dice, creyó la promesa de Dios, sin vacilar, sin titubear, sin desconfiar, Abraham creyó y Dios quiere que en este tiempo, amado pueblo de Dios, hombre o mujer, probablemente tú no conoces a Dios, tú habías escuchado a un Dios de hoy, pero que hoy, a través de esta palabra que estás viendo, estás escuchando, tú dices, yo quiero conocer a un Dios verdadero, yo quiero conocer a un Dios que mis propios ojos lo puedan ver, Dios te está presentando y te están lanzando esta invitación, dice, conoce mi amor, yo sí puedo hacer lo que tú no puedes hacer, yo sí puedo obrar lo que tú no habías podido obrar, yo sí puedo conquistar lo que tú no habías podido conquistar, pero es necesario que abramos las puertas de nuestro corazón y reconozcamos que necesitamos de él, que necesitamos fe, que necesitamos confianza, que necesitamos esperanza, así como Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar, de hecho, dice, su fe se fortaleció más y así le dio gloria a Dios, le vamos a dar glorias a Dios, aún cuando nuestra fe se esté fortaleciendo, porque sabemos que estamos confiando y dependiendo de Dios, y dice que debido a su fe, en el 22, debido a su fe, dice el 21, que Abraham estaba convencido, que Abraham siempre creyó, que Abraham estaba siempre convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, no hay nada imposible para Dios, Dios nunca llega tarde, y dice el 22, y debido a su fe, Dios le consideró justo, y el hecho de que Dios lo consideraba justo, el 23, no fue sólo para beneficio de Abraham, mire qué hermoso, porque nos dice, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos, mire, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, amada iglesia, esto no solamente fue para beneficio de ti, para beneficio, y para beneficio del reino de Dios, que para aquellos que también están con una desesperanza, que están con una dificultad, así como Dios va a obrar, y va a seguir obrando por medio de ti, y en ti, por medio de ti, Dios va a impactar la vida de muchos, por lo que van a empezar a ver que Dios está obrando en ti, así que yo te digo, que así como Abraham tuvo que confrontar la realidad, Abraham tuvo que confrontar esa realidad, para él era imposible, ya tenía una edad que no, que no, los cielos prácticamente en el ámbito natural se habían cerrado para él, pero cuando se abren los cielos en el ámbito espiritual, acontece lo imposible, acontece el de repente de Dios, se mueve todo a la velocidad de Dios, yo declaro en este nuevo tiempo, que viene una velocidad de Dios, yo declaro que vienen noticias favorables a ti, tú que estás ahí con depresión, con tristeza, tú que estás ahí que por las noches no puedes dormir, yo vengo a establecer que te vas a acostar en paz, te vas a levantar renovado y confiado en saber que Dios, Dios se encargará de todas las necesidades que tú estés ahí y que has estado clamando a Dios, yo declaro un tiempo en el cual viene una nueva temporada a tu vida, viene ese reverdecer que Dios ha prometido, viene el cumplimiento de Zacarías 9.12, doble, doble y lo vas a estar esperando con la paz que sobrepasa todo entendimiento, establezco y recuerda, recuerda siempre esto, muchas veces decimos, pero Dios, ¿dónde estás? Dios, no te escucho, Dios, no te siento, Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios, ¿por qué si eres Dios? ¿por qué lo? Muchas veces nos encontramos en ese incrucicado, no solamente a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en tiempos de dificultad, en tiempos, y más en este tiempo de pandemia, en este tiempo que ha habido tantas malas noticias, pero sabes que yo siempre digo y he aprendido esto en la palabra porque el Espíritu Santo siempre me lo ha recordado, ninguna bendición deja de recibir oposición, ninguna bendición. Y dice Isaías 3.10, díganle a los justos, y yo les digo ahora en este momento, que a ellos les irá bien en todo. Isaías 3.10 dice, díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que han ganado. Mire, amada iglesia, amado pueblo, amada gente de Chile, yo les digo en este día, les va a ir bien, confíen en el Señor. Tres cosas, esperanza, fe, esperanza y amor. Oícame bien, por mucho, dice que en estos últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará por la dureza del corazón de muchos, por la perversión de muchos, pero sabe que va a prevalecer el amor. La fe, la esperanza y el amor. Dios dice fe, esperanza y amor para marcar estos caminos, pero necesitamos saber que la oposición, mire, desde el momento que usted diga, yo, yo tengo fe, y usted lo está diciendo, yo tengo fe, yo me sacudo de la tristeza, yo me sacudo de la incredulidad, yo me sacudo de la desesperanza, todo aquello que me había dicho que no hay, no hay buenas noticias, mentira, yo creo que vienen buenas noticias a mi vida, los dichos de mi boca tienen poder, y yo declaro no solamente mi palabra, sino la palabra de Dios, y establezco que esta es una nueva temporada para mi vida, para mi casa, para mí, mi ministerio, para mi país. Yo bendigo la nación de Chile, y declaro que vienen buenas noticias para Chile, declaro que viene un reverdecer para Chile, viene un avivamiento mayor para Chile, vienen recursos grandes, los cielos se abrirán a favor de Chile, viene una nueva temporada para Chile, y si Chile es bendecida, yo voy a ser bendecida, porque soy parte de esta nación bendita, hable vida, hable el psoe de Dios, que el ruba de Dios venga a estremecer y a producir el psoe de Dios, no solamente sobre su necesidad, no solamente sobre su dificultad, no solamente sobre su petición, sino sobre la petición de su nación, y estamos declarando que tienes que levantarte, tú no necesitas ser profeta para profetizar la palabra de Dios, tú proclama la palabra de Dios, y vas a estar profetizando palabra de Dios, y proclama en este momento, siento de parte de Dios, para que todos esos opresiones, porque mira, desde el momento que tú dices, yo tengo fe, yo tengo esperanza, yo me levanto y yo me sacudo, ¿sabes quién se va a venir a oponer? El infierno, esos espíritus del infierno se van a querer levantar, para venirte a detener, pero tú le tienes que decir, se van de mi vida, se van de mi vida, se van de mis pensamientos, no les doy lugar, no les doy cavidad a mis pensamientos, yo llevo cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia de Dios, y declaro que yo tengo la mente de Cristo, que tengo oído de sabio, que tengo boca de sabio, y voy a hablar vida sobre aquello que me decía que no había oportunidad, que no había vida, que no había esperanza, yo voy a hablar esperanza, voy a avanzar esperanza contra esperanza, cualquier espíritu que quiera levantarse en tus pensamientos, cualquiera que quiera venir a inestabilizarte emocionalmente, cualquier influencia, cualquier dardo de parte del enemigo, cualquier flecha, cualquier saída, cualquier pestilencia, cualquier mortandad que se quiera, tú levanta el escudo de la fe, y declara ese escudo que habla, especio 6, declara, yo levanto el escudo de la fe, para que se apaguen todos los dardos de fuego del maligno, y declaro que yo voy a avanzar con todo, por todo y contra todo, porque Dios lo ha prometido, porque el Dios que me ha dicho que estará conmigo, está conmigo, así es que declara en este día, declara, y yo quiero cerrar con esta hermosa promesa de Dios que dice 2 Corintios 4, 16 al 18, es por esto que digo, y yo declaro que aunque tu cuerpo externo se haya estado desgastando, haya estado diciendo, ya no puedo más pastora, ya no puedo más, siento que esta dificultad me ha envuelto, no puedo avanzar, declara, declara que vas a avanzar, porque no lo vas a hacer con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo, declara que te vas a levantar, porque este es el tiempo que tienes que levantarte, para que resplandezca la gloria de Dios, así como dice Isaías 60, vas a declarar en este tiempo, y vamos a proclamar, esto es para que nunca nos demos por vencidos, 2 Corintios 4, 16, y declara, no me daré por vencido, el problema no me va a vencer, por el contrario, yo voy a vencer ese problema, porque no lo haré con mi fuerza, sino con las del Espíritu Santo, no estoy sola, Dios está conmigo, Dios está por mí, y Dios va delante de mí, abriendo camino donde no lo había, declara, no me daré por vencido, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, y que es de mucho más peso que las dificultades, así que no miramos las dificultades, que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista, en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver, permanecer, permanecerán para siempre, declaro que con estas porciones de la palabra, y con el rema que el Espíritu Santo te ha dado, vas a avanzar, vas a conquistar, y no te vas a dar por vencido, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, lo declaro y lo establezco, y declaro respuestas, intervenciones, el aceleramiento de Dios para tu vida, en esta nueva temporada. Aleluya. Gloria a Dios, querida Carla, el Señor nos va ministrando en un tiempo, sabemos que estamos viviendo en una temporada de dificultad, pero no de cielos cerrados. Así es. Lo hablábamos un día, decíamos, no, no es un tiempo de cielos de bronce, no, es un tiempo de cielos abiertos, Aleluya. Gloria a Dios, Señor, por todo este mensaje que nos trae a través de usted. Gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra, gracias al Espíritu Santo por ministrarnos, y le invito a que cerremos con una oración, mi amada, por favor. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Muchas veces, Señor, la mentira, la adversidad, el problema, Señor, la tormenta, todo quiere engañarnos que estamos viviendo en un cielo cerrado. Señor, muchos hemos atravesado dificultades y hemos sentido que hay cielos que se cierran, pero como decía tu sí, no hay cielos cerrados. Y vamos a desvanecer en este momento. Cualquier cielo imaginario, cualquier cielo que el enemigo haya hecho creer a todo lo que están viendo y escuchando este mensaje, que se haya cerrado, los cielos están abiertos a tu favor, porque el Dios que ha prometido que estará contigo, que obrará, que hará cosas, así como le dijo a Jairo, no escuches a nadie más, solo escúchame a mí. Si tú crees, yo haré posible lo imposible. Y se le fue concedido, así como él creyó, Señor. Creemos en este tiempo que viene una fe que se expande, que se ensancha, que crece, y esto viene a producir esperanza. Para que venga esa recompensa doble, Señor, doble. Padre, declaramos que vendrá y se recibirá con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hablo paz, hablo vida, hablo estabilidad, hablo, Señor, confianza a todos esos corazones. Y declaro, Señor, que vienen respuestas en estas semanas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vamos a despedir, vamos ahora a una pausa. Nos quedamos nosotras, pastoras, pero tenemos que ir a una pausa. Un abrazo, bendiciones. Gracias, pastor. Seguirá y espérenos, no se vayan. A lo largo y ancho de nuestro país, Televisión Nacional Evangélica ha llevado un mensaje de fe y esperanza para todas las familias durante 12 años. Alcanzando más de 60 ciudades en todo Chile. Hoy tenemos el desafío de seguir en pie y llegar aún más lejos con el Evangelio. Para ello, necesitamos tu apoyo. Súmate a este proyecto de fe colaborando voluntariamente con TNE Televisión. Lo puedes hacer en la cuenta del Banco Santander número 63 87 822-7 RUT 65 millones 9 mil 77 raya 2 a nombre de la Fundación Para Vivir en un Mundo Mejor. Tu aporte es muy valioso para continuar con la emisión de TNE Televisión. Estás sembrando en buena tierra. Yo me sumo. Avanzar con fe, esperanza, amor, ciertas virtudes nos dice nuestra querida Carla Palma. No se nos olvide, el proverbio nos dice que Dios está sobre todo el de todo. Él está al tanto de todo lo que nos pasa, solamente debemos de confiar en Él, como nos decía nuestra querida pastora. Así es que no nos queda más que creer que declaramos con nuestra boca, así como también esperamos la autoridad que ella está entregándonos una palabra y nos está entregando una promesa. Y la responsabilidad nuestra es tomarla, atraparla, abrazarla y convencernos y creer que Dios es el que va a tener la respuesta para toda situación que estemos enfrentando. No se nos olvide, queridos hermanos, que dice la palabra que el sol sale para buenos y malos y vemos su milagro. Y hemos visto desde el 2020 hasta este tiempo, queridos hermanos, todos, no solamente creyentes, todos, el sol ha salido para todos. Ha sido una bendición todo lo que ha pasado con el tema de las AFP, ha sido un milagro para todos. Y nadie puede decir que no conoce el poder de Dios, porque somos todos testigos de que la bendición ha sido para todos. Así es que le damos gracias al Señor porque sabemos que es Él el que está cubriendo esta nación. Pese a la dificultad, pese a todo, hemos podido decir, estamos en victoria. Tenemos que decir gloria a Dios y tenemos que decir gracias a Dios, porque tal vez yo no te conocía, pero tú me conocías a mí. Tal vez yo no te conocía, como dice el faraón, no sé quién es Jehová, pero Él conoce y nos conoce con nombre y apellido. Así que tenemos que estar atentos a escuchar lo que Dios está hablando a nuestro corazón y tener un corazón lleno de gratitud de cómo Él ha dado respuesta a la necesidad, a la situación, al problema en el que hemos estado. Y Él ha estado ahí, ha sido fiel, porque Dios es fiel. Así que le damos gracias, les recordamos, ahí está a disposición, las peticiones. Le damos un saludo grande, hermoso, a todos los hermanos también que nos llaman, a todos los que el Señor ha prevalecido en ellos también, Señor. Mira, tenemos hermanos con testimonios tremendos de accidentes, pero el espíritu de muerte ha sido sacado de ellos y Dios los está levantando. Tenemos a nuestro querido hermano Carlos Suárez, que tuvo un tremendo accidente en una motocicleta el año pasado y Dios prevaleció en él, estuvo hospitalizado dos meses en todo tiempo de pandemia, en pleno tiempo de COVID, y él no se contagió de COVID. Y ahora está en una recuperación que él decía, se sentía destruido, de que no iba a volver a caminar, de que iba a ser en una silla de ruedas, con unas tremendas heridas, su fractura en su pierna fue en tres partes, y el Señor ha sido una provisión maravillosa para él. En todos los aspectos, en asistencial, en la salud, en su recuperación, lo vemos ahora que prácticamente camina, apoyado en su bastón, pero camina y es una persona autovalente. Pero si él se hubiese dejado, dejar morir, se hubiese desistido en esa devastación que él estaba, en esa depresión en la que se estaba sumiendo, no habría tenido estos resultados, pero gloria a Dios, le damos la gloria. Por eso siempre, hermano, le estamos enviando un saludo a él, porque hemos visto como la gloria de Dios, la gloria chequina, se ha manifestado en la vida de él. Y bueno, le damos gracias también, porque Dios es fiel. Y así como él, muchos hermanos, queridos hermanos, así que es un tiempo de decir gloria, es un tiempo de decir victoria, así como nos alentaba nuestra querida Carla Palma, a que lo hiciéramos, porque vemos la gloria de Dios cada día en nuestras vidas, vemos como el sol sale cada día sobre nuestras cabezas. Y bueno, confiar en que este tiempo, aunque no creamos en lo que dicen los demás, solamente escúchame a mí, decía Carla, solamente escucha a mí vos, eso es lo que anhela Dios para nosotros. También le enviamos un tremendo saludo a los hermanos del norte, a los hermanos del sur, a nuestra querida hermana Verónica, que también ella ahí está peleando, dando la batalla, pero es una guerrera. Somos guerreros. Les recordamos también a todas las mujeres y a todos los que se quieran sumar al Ministerio Mujer a Mujer, también es un ministerio en el que se está trabajando a nivel de todos los países, en la intercesión, en la adoración, en la alabanza, en la administración de palabras. Así es que estén atentos a todas las invitaciones que se hacen a través de la página de Iglesia AF. Así es que el señor ha puesto ese herramienta para que ustedes estén también atentos de todo lo que está pasando. Y los que tengan esa curiosidad de decir, voy a ver de qué se trata, escríbanos ahí al WhatsApp. Le damos gracias, señor, también a la señal de VTR a través de este canal 99, a través de sus 60 canales, a través del territorio nacional, desde Arica hasta la Isla de Castro. Y bueno, y todo lo que son las redes sociales, YouTube, tenemos todas las plataformas que se están usando, no solamente nosotros, no solamente este canal, sino que todos los ministerios están trabajando a través de sus plataformas. Así que no es un tiempo de límites, ya no hay límites, ya no hay fronteras. Podemos escuchar un mensaje desde, lo hemos visto a través de esta pantalla, desde Europa, desde Estados Unidos, desde el quimismo de Chile, pero no nos hemos quedado con los brazos cruzados. El señor no quiere eso. El señor quiere que sigamos y que avancemos. Y él nos ha demostrado su soberanía a través de esta pantalla, a través de todo lo que se ha administrado. Así que le damos gracias al señor, le damos gracias por su audiencia. Recuerden, somos Iglesia AF, Ministerio de Adoración Familiar. Les recordamos también, les invitamos que si hay bendición a través de este programa, que recuerden hacer su aporte a la Fundación Para Vivir Mejor, porque eso también permite que podamos llegar a través de esta señal a su hogar, a su teléfono, a su familia. Así que se despiden, nos despedimos, sabemos que estamos a un tiempo renovado, porque ya hemos pasado a la Pascua, ya hemos recibido todo, ha sido llenado nuestro vaso del aceite, del aceite que derramó nuestro señor Jesucristo a través de su sangre, pudo liberar ese aceite, pudo liberar su Espíritu Santo, y es él el que nos acompaña y él el que nos instruye. La palabra en Isaías dice que es molido, molido así como se muele el aceite de oliva, así fue molido. Y no es por nada, no es por una casualidad que estaba en el huerto de Gisemanía, en el huerto de los olivos. Porque el aceite se usa para unción, para alimento, para iluminación. Y ese es el aceite que hemos recibido. Le damos la gloria a Dios, nos despedimos, hasta una nueva edición. Bendiciones. Bendiciones.